¿Qué pasa con los animales de frío? Vamos por la gente que tiene frío, entonces si realmente descartamos la chance de que alguien no lo quiera, nos queda libre esa prenda y podemos usarlo para el animal. Así que les voy a enseñar a hacer con una de las mangas, una de las mangas de algún buzo, les voy a enseñar a hacer provisoriamente ropita para los perros. Y voy a usar alguno de estos dos modelos que están acá. Acá tengo un buzo que está roto, ya no se usa más, aprovecho. Y lo voy a usar como ejemplo para que vean cómo aprovecho la manga del buzo para hacer ropa para el perro. Vamos a usar toda la extensión del brazo y vamos a pensar que de este lado va a estar el cuello y la cabeza y calcular dónde va a estar la salida de las piernas, de las patitas delanteras mejor dicho. Entonces, cortamos. Tenemos toda la extensión. Ahora falta calcular de dónde van a salir las piernas, o las patitas delanteras mejor dicho. Conociendo a mi perra, sé que más o menos por acá va a tener la salida de las patitas. Entonces, puntualmente tenemos salida. Para las patitas. 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 La cabeza hacia adelante. Hola chiquita. Bueno, acá está chiquita con el busito. Obviamente estirándolo previamente al busito queda totalmente holgado. Y queda para que ella lo use bien. Y para que se sienta totalmente exaltada. y cómoda para disfrutar del busito. ¿Qué pasa chiquita? Lo que es estar a la altura de la moda, eh. Bueno, chau chiquita. Ahora para despedirnos, patita. Patita. Bien. 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 Bien.